Bueno, entonces ya aplicamos el bioempa para las plantas que tenemos allá, las plantas que le estamos haciendo el manejo, estas matas las estábamos recuperando, que eran las de lote abandonado, ya agregamos un galón de bioempa en drains, entonces ahora vamos a agregar este que es un bioempa pero es para aplicación foliar. Entonces que es lo que vamos a hacer, este frasco de 500 centímetros cúbicos lo vamos a agregar en una caneca de 200 litros de agua y vamos a hacer la aplicación foliar, ya les dije que les voy a mostrar los resultados y ahora vamos a ir al lote para mirar el efecto que ha tenido el producto que estamos aplicando, que es para recuperación, desarrollo, multiplicación de frutos y producción de flores. Entonces ya les voy a mostrar el lote que vimos abandonado, como es que se ha recuperado e inició su proceso ya de producción. Bueno, entonces, vean muchachos, comenzaron a salir nuevos cogollos, estas eran las matas feas, estaban llenas de antragnosis, estaban secas, entonces están saliendo nuevos cogollos. Estos fueron los nuevos cogollos nuevos, todos vienen con flores, todos vienen con nuevas flores, estas eran las matas feas que estamos recuperando, miren, todos vienen con flores.